Para este proyecto vamos a utilizar palitos de paleta. Para empezar lo que vamos a hacer es tomar un palito de paletas y lo vamos a cortar al menos 3.5 pulgadas. Y yo estoy utilizando mis tijeras para cortarlo y ya tengo un paquete de palitos ya cortado. Esto lo pueden cambiar por un cartón bien duro si no tienen palitos de paletas en casa. Y acá tengo mis palitos ya cortados. La razón por la cual utilice palitos de paletas es porque es más fácil de agarrar y más durable. Acá tengo un pedazo de foamy que ya había precortado y ese tiene como 2 pulgadas y medias. Y un pedazo de foamy de 4.5 pulgadas y 8 marcas que le puse encima y 8 marcas que le puse en cada lado. Y en el centro hizo un círculo. Este pedazo de foamy mide 4.5 por 4.5 pulgadas. Y el hoyito del medio que estoy haciendo ahora es básicamente para poner los hilos de hacer el brazalete. Y una vez haga el hoyo entonces voy a empezar a cortar también las marcas que hice alrededor de acá. Que hay 8 marcas acá y 8 marcas en cada lado. Básicamente para intercambiar este material pueden también utilizar cartón si no tienen foamy. La razón por la cual estoy utilizando el foamy es porque es fácil mover el hilo del foamy. Sacarlo sin que el hilo se parta o se enrede. Y también es un material suave así que no va a dañar mi hilo. Y como ven por acá repito nuevamente tengo 8 marcas en cada lado del cuadrado acá. Y el cuadrado mide 4.5 pulgadas por 4.5 pulgadas. Una vez ya tengamos todas las marcas cortadas entonces procedemos a pegar los palitos de paleta. Tomo mi pegamento y lo pongo en mi palito de paleta. Y básicamente pongo uno encima. Vamos a formar una forma como más o menos un cuadrado. Pero no realmente. Y verán por qué en un momento. Y ponemos el otro palito de paleta en la parte de abajo. Dejando espacio entre el palito de paletas y el hoyo que pusimos en el medio. Y ahora vamos a poner otro palito de paleta en la parte de abajo. Para reinforzar la tabla ahora vamos a utilizar dos palitos de paletas que van a cada lado. Y estoy haciendo esto bien despacio para que así puedan tomar notas de cómo se hace el aparatito. Y es bien fácil de utilizarse. Los voy a enseñar en un rato. No solamente vamos a hacer el aparato. También vamos a enseñar cómo utilizarlo. Esta forma la base del aparato. La parte de atrás del aparato. Y ahora vamos a poner un poquito de pegamento en cada esquina del pedacito de foamy. Que mide 2.5 pulgadas. El medio no vamos a poner pegamento porque en el medio lo vamos a dejar vacío. Y verán por qué en unos minutos. Ahora utilizo un lápiz para asegurarme de que el medio haya quedado vacío. Una vez tengamos el aparato listo. Ya está listo. Ahora procedemos a utilizar hilos. Y tengo hilos rojos. 7 rojos de 24 pulgadas. 8 azules de 24 pulgadas. Y blancos. Que son un poquito más largos que los rojos y los azules. 2 blancos. Y los blancos los hice de 32 pulgadas. Aunque en esta demostración los puse un poquito más largos. Ustedes pueden utilizar hilo un poco más largo de lo que estoy diciendo. Si tienen una muñeca más gruesa. La razón por la cual puse hilo adicional es por si acaso me equivoco. Y básicamente uno pasa el hilo como vieron en la parte de atrás. Por donde hice el pedacito de foamy con el hueco. Una vez que uno hace el nudo. Entonces uno empieza a colocar los hilos. Los dos hilos blancos los vamos a poner a los lados para este estilo de brazalete. Que es un estilo de dos colores uno encima del otro. Y lo ponemos de esta manera como ven acá. Los azules todos en la parte de arriba ocupan todos los 8 espacios. Los rojos ocupan los 7 espacios y un espacio vacío. Y los dos blancos a cada lado. Ahora vamos a empezar a tejer. Y para tejer básicamente se toma una hebra para abajo. Una hebra para arriba. Una hebra para abajo. Una hebra para arriba. Y así sucesivamente llenando el espacio que siempre queda vacío. Y para este estilo que vamos a hacer ahora va a ser un brazalete de amistad plano. O sea no va a ser redondo va a ser plano. Y verán como va a quedar dentro de un rato. Como ven acá tenemos los hilos rojos que fueron para arriba. Y una vez cuando uno termina de mover los hilos. Entonces lo que uno hace es poner los hilos blancos uno para un lado y el otro para el otro lado. Haciendo un amarre en el medio. Como ven en el video. Y luego empezamos nuevamente. Movemos el hilo para arriba en el espacio que queda vacío. Movemos el hilo para abajo en el espacio que queda vacío. Y sucesivamente hasta que lleguemos al final. Una vez tengamos un largo suficiente. De lo que sería ya el brazalete. Entonces amarramos. Y ahora les voy a enseñar como quedó el brazalete. Por acá como ven en la parte de abajo el brazalete ya está formado. Como ven acá el brazalete quedó bien largo. Ya tiene el largo de mi muñeca. Así que voy a soltar el brazalete. Y amarrar un nudo tres veces con el hilo blanco. Y una vez tenga ya mi brazalete hecho. Solamente me queda cortar los hilos que quedaron largo. Y como ven así quedó el brazalete. Y hacer un nudo. En la parte que va a ser amarrada entre un lado y el otro. Y este es uno de los primeros patrones o secuencias. Con que he salido con la maquinita. Cuando tenga más patrones o secuencias. Con Dios delante se la voy a traer. Para que lo puedan ver en el video. Acá ya está el brazalete terminado y cortado. Y ahora me lo voy a poner en el brazo para que lo vean. Y para que vean como terminó. Decidí utilizar azul, rojo y blanco por la bandera de los Estados Unidos. Ustedes pueden utilizar el color que deseen. Y espero que les haya gustado este proyecto. Y con Dios delante como dije antes. Voy a ver si les traigo más proyectos de este estilo. Para ver si les gustan. Hasta luego. Adiós. 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 Gracias por ver el video.